Regresamos con más información a Sonzón TV Noticias. Para evitar futuras inundaciones sobre el caserío del corregimiento San Miguel, se ejecuta la construcción de un dique sobre la margen del río Lamiel. Por un valor de 1.160 millones de pesos se ejecuta la recuperación del dique transversal de protección contra el río Lamiel en la cabecera de San Miguel, corregimiento de Sonzón. Es una obra que era necesaria por cuanto cuando hay temporada de lluvias se nos metía mucho el agua al corregimiento, entonces se tomó la decisión hace algunos años de generar ese jarillón. Más o menos 12, 14 años no se le hacía ningún tipo de mantenimiento, entonces estaba muy deteriorado. Los niveles del río han venido superando su caudal histórico, entonces vimos la necesidad de realzar el dique para poder ofrecer una protección más adecuada hacia el corregimiento. El agua llegaba siempre más arriba del murito y también se inundaba por todo San Miguel. Se inundaba por acá, por la cancha, por Pueblo Nuevo, por todo San Miguel. Los habitantes del corregimiento del Magdalena Medio esperaban esta obra desde hacía varios años, ya que a cada subienda del río las probabilidades de inundación se incrementaban. Hace varios años han venido con esa lucha de que hablan con el alcalde para colaborar con esa negligencia, porque esa era una negligencia que están esperando hace mucho tiempo. Por aquí se herborda, todo esto se herborda para el pueblo, ¿sí, señor? Varias veces. No, a uno le da mucho miedo, uno empieza a alzar todas las cosas, lo material, pero más que tú uno piensa en salir a correr cuando está así el río, pues, ya desbordándose para la calle. No, pues, vamos, yo lo estoy viendo muy bien, muy bien, vamos para el pueblito. Sí, porque, vamos, esto, vamos, con eso, vamos, vamos, quita, vamos de que se meta el río por encima y todo eso, entonces, muy bueno. No, pues, proteger, vamos, todas las cuencas para arriba y todo eso, porque qué más. Sí, aquí también el farallón, cuidarlo para que no lo vayan a, supamos, a dañar ni nada de eso. Los habitantes de San Miguel piden a las autoridades municipales que continúen de esta manera con las obras de infraestructura tan necesarias para los corregimientos del Magdalena Medio Sonsoneño. El puente aquí en San Miguel, supamos, nos hace mucha falta, sí, porque el puente, supamos, aquí arriba ya están, supamos, están todas las columnas enterradas y todo eso, y eso, ahí, vamos, eso, donde hicieran ese puente, le digo que nos quedaba aquí muy bueno este corregimiento de Sonsone. Y nomásito están todas las columnas, sí, y le digo que donde, vamos, hicieran ese puente, le digo que quedaba esto una randeras, cogía la fuerza aquí el corregimiento de Sonsone. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!